Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a esta aventura, bienvenidos un día más a esta historia de la mano de Necromunda Heredgan. Así que pues nada gente, lo continuamos por donde nos quedamos en el anterior vídeo, así que vamos a continuar con el próximo capítulo de la campaña que se llama Generatorum, así que vamos al lío. Bueno, capítulo 3. Los Iron Vipers se van a instalar en un Generatorum controlado por una banda Goliath conocida como Steam Dogs. Ahora son forajidos también, así que hay muchos créditos en juego por abatir a los Iron Vipers. Pero cuidado, una banda Escher, las Black Serpents, también buscan revancha. Muy bien, pues aquí estamos, Generatorum. Vamos a ver qué tal se nos da esto. A ver, vale. ¿Qué? No, pero escuchen. Los Orlocks creen que ese sub-beast les ha dado la oportunidad de descargar a los Goliaths. Vas a tener que lidiar con los Orlocks antes de que puedas obtener alguna información de estos Goliaths. Vale, ¿y estas bolas que hay aquí? Ah, mira, ahí hay una máquina de estas. Venga. Mira, que se está enfrentando a un Ogrete. ¿Qué hago? ¿Me meto aquí? ¿En medio? Venga. A ver, ¿quién me dispara? Tú, tú también. Ni con el escudo. Y aquí viene la máquina. Venga. Venga, Canela. Ve a por él. Voy a probar una habilidad nueva que he conseguido antes. Bueno, que he comprado. A ver. Esto supuestamente hace que apunte solo durante un rato. A ver. No tengo ni claro. Supongo que tendremos que ir avanzando. O sea, me están disparando. A ver. Por lo que he entendido, estamos en medio de una pelea entre las dos bandas estas. Y que me están dando por todos lados. Vamos, porque ahí antes estaban pegando el Ogrete y la máquina excavadora. Bueno, vamos a seguir avanzando. A ver. Y esto parece como si fuese un desguace, ¿no? A ver. ¿Quién más? ¿Qué pasa? Buen hombre. A ver. Que me arrean aquí. Que a lo Ogrete lo quiero lejos. Venga, Canela. Bueno, Canela se lo ha comido. ¿O qué? ¿Dónde está? Ostras, pero está lleno, ¿eh? De gente. Que se están pegando entre ellos, como he dicho, pero no lo tengo muy claro por dónde tengo que ir. Ah, vale. Ahí me lo marca. Vale, 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 vale. Vale, voy por buen camino. A ver. Nah, escudo fuera y tiro en el pecho Vale, aquí no hay nadie más Así que voy a abrir esto, si me dejan, sí A ver, ¿qué me das? A ver Eso está potente A ver esto También mola A ver A ver, ¿para dónde voy ahora? Vale, me disparan Me disparan, pero les sirve más bien de poquito A ver, ahora para dónde ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ostras, vaya bicho Yo no sé qué es eso Vamos, si a alguien se le ocurre ¿Qué puede ser eso? Me imagino que lo explicarán Que me lo cuente Vale, que hay armas pesadas Y que o nos las cargamos o nos hacen picadillo Vale, a ver Tengo que usar esto Pone ahí Pues estamos buenos Vale A ver, ahí dentro se puede entrar Ya que hay cosas Vale Aquí Vale, 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 vale Este es el camino que estaba buscando Cofrecito A ver qué me dan Salen disparadas las cosas por ahí Esto es una escopeta Y... ¿Y esto qué? ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Ah, aquí Aquí se puede manejar Vale A ver, venga ¿Pero qué? ¿Me vas a dejar manejarlo? No, los disparas automáticamente Vale Pepinacos Ah, ya la estatua esa Y... ¿Y qué? Vale Me ha abierto una grieta Por donde puedo pasar Vale Vamos para allá Y... ¿Y eso qué es? ¿Esas son las defensas De las que me habían hablado O qué? Pero... No me están disparando Ah, pues nada Fantástico A ver Por... ¿Por dónde? ¿Por aquí? No Por aquí A ver Vale Por aquí Por aquí Vale, perfecto Por aquí Por aquí no hay nada Por aquí Y por aquí Venga A seguir Este Nos espera A la que le viene ¡Qué eficiencia, eh! A ver Tú Allí Y tú También Madre mía Sale volando Y todo A ver Tú ¿Para dónde vas? A esconderte No me gusta mucho Este arma Un poquito Un poquito Complicada Manejarla A ver ¿Tú qué haces ahí Disparándome Desde tan lejos Hombre Eso que se oye Creo que es el bicho Ese gigante Que de nuevo No tengo ni idea De lo que es Míralo Ahí está Fresquísimo Como una lechuga A ver ¿Qué? ¡Uy! A ver Aquí estos Lanzándome misiles A ver Mira Voy a Aprovechar Y voy a utilizar Esto Si Si no me mata A ver Bueno A ver Tú Ven aquí No ha sido Muy efectivo Contra Logrete Pero Bueno Por lo menos Os lo he podido enseñar Que lo he comprado Antes al Al médico Que hay en Martyrsend Y está Bastante chulo Y ahí va A ver Bueno No ha pasado Nada Ey ¿Vosotros qué? A ver Que pueda Con los que están ahí Lanzando Misiles Voy a utilizar Esto mejor A ver ¿Qué? Ah Vale 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 Que estaba aquí Logrete Que se quería unir A la fiesta Vale A ver Ese también Otro Otro Grete Aquí Vale A ver Voy a cargarme A esos que están ahí Vale Ya está Vale Pues vamos a seguir avanzando A ver Que nos encontramos Por aquí ¿Esto qué es? Es que no Estoy un poco sorprendido Por este Nuevo escenario Porque la verdad Es que no No entiendo muy bien Lo que está pasando A ver Ahora Mira Hay un cofe ahí arriba A ver si puedo llegar Desde aquí Vale Sí Sí que llego A ver Que me da Sal Todo Por ahí Desperdigado A ver Vosotros qué ¿Eh? Víaresa Que No ha llegado Vale Les tiro la granada Y se les queda ahí Como A tres metros Pues nada Fantástico Vale Pues Como hay enemigos Por aquí Pues Vamos a venirnos Por aquí Que digo yo Que este será el camino Mira Por aquí hay más gente Que no nos cuesta mucho El poder acabar con ellos Joder Qué potencia Que salen disparados Por ahí A ver Ey 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 Que me he quedado sin balas ¿No? Vale Y voy sin Y voy sin vida Bueno Que me recupero vida Al Al derrotarlos Creo A ver ¿Esto qué es? Ah Un ascensor Vale Deja A ver A dónde me llevas Al monstruo No sé Vamos ¿O qué? ¿Qué pasa ahora? Ah Vale Vale Que no me han terminado De transportar Uh Psíquicos Qué bien Venga Vamos Vamos al lío A ver Pillar esta ¿Qué son? ¿Ppsíquicas todas o qué? Son psíquicas todas ellas Parece Ah Qué curioso A ver Canela Venga Cometelas No, no, no Quédate a por ellas Eso es Muy bien A ver A ver Tú a dónde ibas Es que encima Tienen un campo de fuerza Que las protege A ver Que me están aquí Haciéndolo pasar un poquito mal Y de nuevo Y de nuevo Veo Que hay de De las dos bandas Parece Estoy en medio Básicamente Estoy en todo el medio A ver Son 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 duras Entre que son duras Y estos van con Un montón de armas Pues Alucina Vamos con Con armas Potentes A ver Vamos a A ir A por ellos así A ver Que yo cuando he comprado esto Me decían Que era Fuerte El El cuchillo este Vamos y parece ser Que es potente El ataque cuerpo a cuerpo Contra los que no tienen escudos Pero Vamos Contra las psíquicas Sigue siendo esto Complicado Venga Obreces Por todas partes Madre mía Y estos Que me matan Canela Échame un cable aquí Por favor Ahí A por ese A ver Venga Me tiran Piedras Vale Este también Se va a criar malvas Y Y Y solamente Me queda Munición De las pistolas Bueno Me sobra Ah Ya está Ostras A ver Ahora que Por ahí Mata al monstruo Vamos que no No recuerdo si nos han dicho Que es eso Por lo menos yo no lo recuerdo Si, si, si Ya te oigo A ver A ver A ver Esto A ver Vale Vale A ver Que es lo que pasa Que hemos hecho Vale Vale Y eso que va a hacer Vale Estoy recibiendo Daño Así que Me largo De aquí Ostras La verdad es que Me ha sorprendido Las Las psíquicas Son Es un enemigo Fuerte Venga Abreme la puerta Hombre A ver Y Ese hombre De ahí Que Madre mía O sea Que se suponía Que me tendría Que haber costado Un poco más No 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 Talk Who Are you Working for Where's The silver Talon You're A dead Man Any moment Now Shall we Try Hey 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 You big Lumps Of Stimblob Looking for Some Orlok Scum I think I Found him Come on over It's all yours Last chance Talk Oh Oh Really You're 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 I'm Ya, pues nada, venga A liarnos a tiros ¿Dónde están? ¿Aquí? A ver, eh, pues... ¡Venga! Venid aquí ¿Dónde estáis? Madre mía, ¿dónde me he metido? ¡Hala! Menos mal Menos mal que tengo lo de... Lo de para evitar que me maten ¡Ostras! Pero... ¿Dónde me he metido? O sea, lo que yo os diga O sea, me he metido en todo el medio A ver, escapa Supone que tengo... ¡Ah, ya está! Vale, anda, mira, misión completada Vale, pues... Pues nada, fantástico, misión completada Así que... Pues nada Yo lo voy a ir dejando por aquí Así que... Si os ha gustado el vídeo Y espero que sí Ya sabéis que un buen like Siempre es bien recibido Contadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Suscribiros para más Si no lo estáis Y... Nos vemos ¡Chao!